Fuego, negro cinco estrellas, que es lo que tú dices, nueve, bóns del galáctico, yeah, yeah, yeah. Ahora tú te quillas conmigo y no me dices na' Ahora tú te quillas conmigo y no me dices na' Tú sabes que yo siempre, yo a ti te amo Te digo la verdad, que este espíritu tá' loco por ti, yeah. Oh, 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 no te quillas conmigo, que este espíritu tá' loco por ti. Oh, 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 no te quillas conmigo, que este espíritu tá' loco por ti. Oye, no te quillas conmigo, tú y yo lo hicimos en el piso, Ahora tú estás desguillas, y yo. Ahora tú quieres decirme que pa' mí no hay na'. Mami, déjate de eso, lo mío yo me lo como como quiera. Si tú no me lo quieres dar, yo te lo quito obligado. Si tú no me lo quieres dar, yo te agarro y te doy por el pelado. A mí me encanta tu pelo, me encanta tu boca, Con tu pueblo to' la noche, yeah, yeah, yeah. Ahora tú te quillas conmigo y no me dices na'. Ahora tú te quillas conmigo y no me dices na'. Tú sabes que yo siempre veo a ti y te amo. Te digo la verdad que te pido mami tapate. Oh, 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 oh. No te quillas conmigo porque siempre estoy bici pa' ti. Oh, 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 oh. No te quillas conmigo que tú me tienes crazy por ti. Sabes que esta es pa' ti, mi mami linda, tú me tienes mal. Aunque tú dices que no me quieres, te voy a callar. Tú no sabes bien que eso es mío y de nadie más. Tú me grites, va a darme mama el tío, ¿cómo te va a olvidar? No me vengas con esa, eres la oficial. Tú eres la que yo quiero, nunca te voy a cambiar. Sabes que yo soy duro, como yo nadie más. Quien te da como yo te doy, oh, oh, oh. Ahora tú te quillas conmigo y no me dices na'. Ahora tú te quillas conmigo y no me dices na'. Tú sabes que yo siempre veo a ti y te amo. Te digo la verdad que te pido tan loco por ti. Oh, 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 oh. No te quillas conmigo que te pido tan loco por ti. Oh, 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 oh. No te quillas conmigo que te pido tan loco por ti. No te quillas conmigo que te pido tan loco por ti. No te quillas conmigo que te pido tan loco por ti. No te quillas conmigo que te pido tan loco por ti. No te quillas conmigo que te pido tan loco por ti. No te quillas conmigo que te pido tan loco por ti. No te quillas conmigo que te pido tan loco por ti.